Bueno, entonces el texto de Rafael Simón, la tercera fase, entonces podemos encontrar como él empieza hablando de una primera fase que es cuando el ser humano descubre la escritura y pasa de un proceso memorístico a un proceso de almacenamiento de datos más amplio y esto le permite un mayor volumen de información, de almacenar la información que puede utilizar más adelante, ¿cierto? Y permite también cambiar el desarrollo de la mente de las civilizaciones pasadas. Luego una segunda fase es cuando ya inventan la imprenta, que esta lo que permite que esa información almacenada pueda ser distribuida a más personas y con una mejor calidad de letra, bueno y todas las cosas que esto implicó y todo el desarrollo intelectual que esto implicó también. Y finalmente la tercera fase que es en la que estamos ahora, en donde él ya define la lucha, pues es una lucha que ha existido siempre entre cuál es el sentido que prevalece en el ser humano a la hora del aprendizaje. Entonces él propone que los cinco, los que más se representan o los que más se muestran son la vista, pues en primer lugar y en segundo lugar el oído. Entonces a partir de ahí crea una especie de dos inteligencias. Entonces la inteligencia que está relacionada con la vista la denominada simultánea, pues esta es la que nos permite crear, observar, apreciar una pintura, una imagen, ¿si? Y que por este motivo es la que más le gusta al ser humano a la hora de adquirir pues el conocimiento. Y la otra es la secuencial, que es la que está relacionada con el oído. Entonces esta es una inteligencia que va lineal, que va a través del tiempo, que está limitada pues a una linealidad, ¿si? Bueno, presentación de estas dos inteligencias, entonces tenemos que la visión está representada pues por obras de arte, pintura, ¿si? Mientras que las que son del oído, entonces tenemos la poesía y también está el aprendizaje del lenguaje, que se hace pues por medio de esto, digamos aprender un idioma distinto al materno y o algo así. También tenemos entonces la visión alfabética, que es la pues la que se habla desde el principio cuando nació la escritura, que es la que nos permite aprender a leer y a escribir. Bueno, la autora es muy importante esta porque colabora al desarrollo de la mente del ser humano, ¿cierto? Porque en el momento en que expresa sus pensamientos por medio de la escritura. Y también existe la visión no alfabética, que esa nos la permite pues entonces el televisor, el computador, ¿si? En donde las personas hoy en día estamos aprendiendo muchas cosas y que no las hemos leído, sino que simplemente las hemos visto o las hemos escuchado en algún lugar. Entonces esto es donde surge una inquietud para el autor. El hecho de que de pronto en algún momento las personas ya decidimos no volver a leer y por tal ir atrofiando el lamento, ir devolucionando ese proceso que duró tantos años de pensamiento secuencial que para él es muy importante, tal vez más importante y más ordenado que el simultáneo entonces desaparezca. Ya como conclusión pues de esta, desde sexto, entonces nos queda la inquietud a nosotros como estudiantes para ver en cuál de los dos tipos de inteligencia estamos o cómo queremos aprenderla, obtener los conocimientos que se nos brindan y que están en nuestro entorno. De pronto siendo partícipes de los medios de comunicación o también retomando la parte de la lectura, todo esto, bueno.